Estamos en un nuevo episodio de Action Directs y vamos a hacer un unboxing con el Gonza, como siempre acá, como invitado. Casi siempre. La última vuelta fue Sergio y la otra vuelta fue... Vamos a hacer esta figura también, de Greg Capullo. Seguimos la línea de Capullo. Capullo, en este caso, ¿quién es? Creo que saca los juguetes. ¿Qué es el árbol? De Riddler. Sí, no sé, me parece. ¿El preguntón? Ah, no, el acertijo. El acertijo. El designio de Greg Capullo. Diseño de él, ¿no? The Question. Y esculpido, cosa que no dijimos en él. Los caras. ¿Por quién está esculpido? Jonathan. Este está esculpido por Jonathan Maiters. Sí, ¿qué me dice? ¿Se ve? Greg Capullo. Bueno, vamos a ver el unboxing, abrir la caja. ¿El chaval pensó en esos cuatro personajes? ¿Por qué sí? Eh, no. Yo tengo esos cuatro personajes. ¿Qué cuatro personajes? No, los que están atrás. Está Talón, está Batman, está... No, no sé. No, no sé. Talón parece como un Slade, como un asesino. Suelta. ¿Por qué sí va? Bueno, vamos a sacar la figura de Zumpack, que ya tiene sacadas las cosas, ¿no? Porque la figura... Como la vida de noche. Sí. Está vestida de verde. Vamos a mostrar... Ese señor viene escocés. La versión de Greg Capullo. Bien los detalles, ¿no? Bueno, el esculpido está muy bueno. La verdad. Con los movimientos... Los movimientos acá. Clásicos, ¿no? Que tienen estas figuras de DC. Ahí se ven, se ven las articulations. La cara. Acá voy a agregar un detalle. Ah, mirá cómo se mueve el cuello. Sí, sí. Tiene la... Se mueve bien circularmente, es tipo así. Claro. No, la ropa es una medio, una gomita, también. Es gomosa. Sí, es gomosa. Tiene una antifaz. ¿Viste que dice 75 años de Batman? Ahí. Significa que esta figura para mí tiene 5 años. O sea que es de 2014. Mirá mis cálculos, matemáticos. Esta figura tiene... Claro, mirá. De 2014, entonces. Sí. Mirá vos los cálculos del señor González. ¿Viste? Viste. Puedo rozártelo. Vamos a sacar... Vamos a ver su arma, ¿no? Su arma, su báculo. Buenita básica. Es una goma. Es una gomita. Bueno, no es una goma. Es un plástico medio... Plástico elástico. Sí. Está gastizado. No. Mirá, bueno, esperá a ver eso. No, va bien. ¡Poing! ¿Qué? Es doblable. No tiene manos, no tiene nada extra. Solo tiene... Bien así, ¿no? Él y listo. Él y su bastón. ¿Dónde iría el bastón? Acá, supongo yo. Las preguntas. Yo creo que va ahí. ¿No? Ah, no, ahí se va. Ah, mirá. Se pone medio... Se pone así. Como que lo agarra. Ahí va. Ahí va, mirá. Soy Jim Carrey. ¿Qué le ha dicho un amigo de un elefante? No sé. El señor preguntas. No me interesa. Vas a poner. Estoy bien loco. Yo creo que está medio loquito, ¿no? Sí. ¿Qué más se puede decir de la fibra? La pintura está muy buena. Los detalles... Uh, boleste. Los detalles de la pintura... Este boleto es el video 8. Está bueno que el antifaz, por ejemplo, está... Tiene como brillo. Hay partes como brillosas, ¿viste? Como por ejemplo las botas, que tienen un brillo no tan brilloso, pero un brillo bien. Esta parte del chaleco. Está cheto. Es un... A los zapatos le mandó pomada. Un chetito. Los guantes. Bien entallada la ropa. Directos coloridos. Es un buen Riddler. Sí, muy bueno. Es un buen Riddler. ¿La verdad? Bien pensado. ¿El mejor que vieron? Eh... Tiene las patillas bien. De que yo vi, fuera de una caja, sí. Pero yo no vi tanto. Claro, yo tampoco. No vi tanto. Es uno de los mejores. Me gustan las arrugas de la ropa que tiene. Las arruguitas de la ropa bien logradas. Bien realistas. Bueno, la caja... No sé si la voy a mostrar. Sí, muestran las figuras que vienen. Es un buen Riddler. La verdad. La versión del Gretel Capullo es un Riddler... Interesante. Simple. Articulaciones... Patilludo. También. No, no tiene exceso en articulaciones. Ah, sí. No tiene el doble codo ni esas cosas, ¿viste? Que se... Tanto. Tiene, es bien clásico. No se dobla tampoco esto para acá, pero... Tiene articulaciones clásicas que están muy... muy buenas que a mí me gustan bastante. Yo las figuras, ¿viste? Con mucha articulación, no qué sé. Aparte de este chabón, no es un chabón estético. Un chabón que siempre está poniendo trampas, pero no es... Esto me queda medio como un brojelio. No, no, no lo agarra... Como que no lo agarra bien. Y no tiene tipo cambio de manos. Como que tiene esa mano sola. Como si es una trampa. Pero me llama la atención como... Sí, como pasó con el dos caras, ¿no? Que pasó que el armita también es medio flojelio. Eso es lo único que criticaría en estas figuras. Que no sé por qué no se le puede poner de... No se le puede poner bien el... Queda flojo, ¿viste? No es que lo agarra bien. Y la parte de abajo no tiene tipo una base. Es como... Termina así y listo. Pero después por los demás... Está bueno. Es así de genio del bastón. Los detalles de la cara son muy buenos. Los detalles de la cara que tiene bien marcados. La pintura y todo. Bueno, es una buena figura. Un buen reyelo. Algo más que... No, no hay mucho que decir, ¿no? De las figuras, ¿no? No, no. A mí me gustó mucho. Pero no tengo más que... Es simple. Es simple de coche. Es de reyelo. Cumple los requisitos. Cumple. Así que bueno, gente... No hay fraude. ¿Nos vamos yendo? Sí, sí, nos vamos yendo. La de que... ¿Nos vamos? Aquí en mi casa se me hace largo. No tiene como un pollito. Así que denle like si les gustó el video. Si quieren, suscríbanse. Que ya vamos... Cada vez somos más corazosos. Cada vez somos más. Cada vez somos más. Cada vez vamos a hacer más. Si no les gustó, no digan nada. Ya somos más de 100.310. Nos rompen el corazón. Deciden de suscribir. Después suscríbanse de vuelta. Así... Háganle caso a Gonza. No nos ponen mal. Les mando yo un abrazo y un beso. Un abrazo. Eh, bueno.